Miren, no soy super fan de DC, me gustan varios personajes, pero son algunos. Eh, Flash es mi principal, voy a decir Batman, Superman, Interna Verde, los chidos, los chidos. Y los otros como que medio valen verga, o sea no tanto, pero no es la gran cosa. Y sé que no hay muchos videos de Marvel, pero es que yo hago reviews, reseñas de figuras que me gustan, no del personaje en sí. Como vieron, hay una figura genial del Capitán América, Infinity War, y en fin. Como han visto en este video, en este canal, repitimos muchos personajes de DC, como Batman y Superman, que tienen más variantes, más figuras que han sacado de estos mismos personajes. Es muy común ver muchas figuras de Batman y de Superman, así que empecemos por favor. Este es Justice League, de la película Batman, dice el nombre, pero Superman, no, Superman. Superman, dice aquí, armadura metalizada, o armadura metálica, como quieren decirle. Vamos a llamarle metalizada, si, metalizada. Tenemos una foto del actor, bla 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 bla. En la caja podemos ver diferentes poses de la figura, posando acá, posando acá. Y aquí está igual, posando, posando, posando. Y podemos ver más figuras de la misma colección, Batman con su traje camuflado, Wonder Woman con su nuevo traje, pero pintado diferente. O sea, es lo mismo. Eh, un momento por favor. Y podemos ver aquí la figura de Flash, con su traje de metal, que ya habíamos hecho su reseña. Tenemos Batman, Superman, Superman, posando. Unos personajes más interesantes. Interesantes porque pueden vencer a Goku, o pueden pelear contra Goku al mismo nivel, mejor dicho también. Y aquí posando la figura. Como han notado muchos de ustedes, sí, pasó de moda los calzones rojos. Ya no tiene calzones rojos, en la película. En fin, la figura tiene tres variantes en total. Esta es una tercera variante que tenemos. Eh, ¿por qué se llama traje metalizado? Porque aquí tenemos color plateado, simulado, que supuestamente es metal, pero no lo es. Articulación en los codos, en los hombros. Pueden muñecas de 60 grados. Ambas manos están abiertas, bastante bien. Articulación de Split, articulación en la rodilla, rodilla. Piernas, etc. Muy musculosa la figura. Y la capa es de tela. Igual que todos los Supermans. Cualquier figura de Superman o Batman que tenga capa de tela, es una buena figura. Y el símbolo está totalmente rojo, es el Superman. La parte de atrás así, y ya está así, ¿no? Pues vemos el símbolo, que es lo más llamativo, su pecho. Con los detalles en el pelo. Ok, ok, amigos, antes de acabar la review, voy a decir algo. Aquí tenemos las tres variantes. El original de la película de la Justice League. El original, traje azul con rojo, este diseño. Luego DC sacó dos variantes, unos años después sacó dos variantes de esta misma figura pintada de diferente forma. Este con plástico transparente, con negro, que se ve bastante bien, que lo recomiendo bastante. Y el que vamos a hacer, ya hicimos su reseña, acabamos de hacer, es Superman. ¿Quién viene? ¿Ven? Con traje plateado o traje metalizado. Ya saben que en total hay tres versiones diferentes de Superman de la película. Esto ha sido todo el video review. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, denle like, por favor. Eso me motiva a hacer más videos. Sobre todo si tengan comentarios, eso me motiva a hacer más videos. Si quieren videos, den comentarios, lo pido mucho, ¿sí? Quiero un poco de su atención, para que entiendan, para que me explique, para que informe, y todo lo demás. Soy Xerojo, y hasta la próxima. Bye.